Entre los santos del 22 de junio tenemos a Tomás Moro, el patrono de los gobernantes y los políticos. Nació el año 1477 y completó sus estudios en Oxford. Se casó, tuvo un hijo y tres hijas. Ocupó el cargo de canciller del reino. Íntimo compañero y amigo personal del rey Enrique VIII, abogado distinguido, notable humanista de gran cultura, amigo de Erasmo, cariñoso padre de familia, caballero simpático por su buen humor y además católico fervoroso. Así se le define. Cuando vio que era incompatible con su religión el juramento de su misión a Enrique como cabeza de la iglesia en Inglaterra, presentó su dimisión, intentando vivir una vida tranquila con su familia sin más complicaciones. Pero fue apresado y encerrado en la Torre de Londres. A todos los esfuerzos de sus amigos para convencerle de que debía prestar su juramento, contestó sencillamente que no podía reconciliarlo con su conciencia. Cuando su propia mujer le insiste, le contestó, ¿cuántos años crees que podría vivir en mi casa? Por lo menos veinte, porque no eres viejo, le dijo la mujer, ¿no? Pues dice él, muy mala ganga, puesto que quieres que cambie por veinte años toda la eternidad. Escribió varias obras sobre el arte de gobernar y en defensa de la religión. Fue decapitado por todo ello y hoy lo conmemoramos. Con su testimonio me despido de ti. Hasta mañana. Nos vemos aquí en Diosdesiste V.